Ven y compra este Lexus RX 350. 2013, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Control de tracción. Entradas sin llave. Controles de audio en volante dirección. Cambiador de CD. Asiento de pasajero eléctrico. Fuerta levadiza eléctrica. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Participación 2. Comisión automática. Gracias por ver el video.